Vamos allá. Bueno, hablando de niños, vamos a hablar de algo muy interesante, que es la alimentación de los niños. Tenemos aquí a nuestra amiga Lore, hija de Pirrich. ¿El padre sabemos quién es? Pues no, no vamos a echarle. Bueno, no hace falta que haya padre. Hay muchos modelos de familias diferentes, oye, claro que sí. Mother, family, a tope. Bueno, el juego, os lo cuento. Ya sabéis que los niños, los bebés, como somos mamíferos, su primer alimento es la leche. A poder ser leche materna, si no se puede, leche de fórmula. Y después empieza la alimentación complementaria, que es cuando ya empiezan a tomar sólidos. Bueno, pues el tema es que, a pesar de que pensemos que todos los niños se alimentan de manera similar, una vez han dejado o están simultaneándolo con la leche, pues lo cierto es que no. Entonces vamos a hacer un repasito, como estamos muy internacionales, por el globo terráqueo, y vamos a descubrir qué comida de bebés dan en diferentes países. Por ejemplo, en Tanzania, ¿sabías que les daban...? Uno de los alimentos que les suelen dar es el tuétano. Porque les parece muy nutritivo. Por ejemplo, en Laos, las madres hacen como una especie de papillita con la boca del arroz y se la pasan a sus hijos, tipo los pájaros. O sea, hay cosas muy curiosas y vamos a descubrirlas juntos. Vale, Gaby, mientras vamos jugando, si te parece, yo también voy a hacer la especie de talo que va a ir encima de la hoja del platanero. Vale. Vale, pero antes voy a poner la hoja del platanero, ¿vay? Vamos allá. Fíjate. En China o en Japón, a partir de los cuatro meses de edad, en este país asiático se sustituye la leche materna por platos de arroz acompañados de pescado, zanahorias, algas y huevo. A los cuatro meses. A los cuatro meses igual es muy pronto, ¿no? Para dejar la leche. Hostia. Venga, yo creo que en China. ¿Tú? ¿Qué opciones hay? China o Japón. Yo creo que en China. A los cuatro meses me parece muy pronto. En China. ¡Vay! Qué movida esta, ¿eh? La del platanero. India o Marruecos. En este país, después de que los bebés se acostumbran al cereal de arroz y al puré de arroz, se les da un tradicional platillo vegetariano a base de arroz, lentejas y vegetales, condimentado con muchas especias como el comino, el cilantro, la menta, la pimienta, la cúrcuma o la canela. Yo aparezco con esto en casa a mi abuela y me dice ¿Pero tú? ¿Qué te está pasando, tío? Con la hoja del platanero. ¿Con esto? Sí. Sí, sí. ¿Quieres esperar a jugar? Porque te noto un poco disperso. No, no, no. Es que voy a poner esto porque luego sé que voy a tener las manos pringosas y así ya pongo la masa encima. Ya está, puedo jugar. Ya está. Así para que vea la... ¿Te puedes hacer una faldita? Porque con la camisa de ellos... Es un taparrabos que se dice, ¿no? Ahí está. Venga. Pues yo creo que es en India. Vamos a ver. En India. El va ying o valing es conocido como el líquido de los vikingos. Es un cereal que se prepara en los biberones y está hecho a base de trigo con una consistencia similar a la avena caliente. Contiene aceite de palma, aceite de cánola y leche en polvo. ¿Esto se hace en Noruega o en Suecia? No sé de dónde... O sea... Yo digo Suecia. ¿Los vikingos dónde? ¿Tú has estado por allí? Yo no he andado por allí. ¿Dónde hay un museo? Yo no he estado ni en Noruega ni en Suecia. Yo tampoco. ¿Dónde habrá un museo? En Dinamarca lo de los vikingos era bastante importante porque eran como el acceso a... Pero hasta ahí puedo leer. Esto es lo más al norte que he estado de Europa. Venga, Suecia. ¿Qué te parece? Pues es Suecia, efectivamente. Bueno, yo en esta especie de talo o masa que voy a poner la base de la plata, ¿no? Lo que he añadido es aceite, sal y huevo y agua, ¿vale? En este país africano, a partir de los seis meses de edad, a los niños se les prepara un puré de camote. El camote es un vegetal rico en nutrientes que contiene un gran porcentaje de vitamina A. Además, es fácil de digerir y tiene un sabor dulce que es ideal para los bebés. Esto ocurre en Kenia o en Egipto. ¿En Egipto? Camote creo que es calabaza. ¿Sí? Sí. ¿En Egipto? Vamos a ver. ¿En Kenia? En Kenia. Gracias. Oye, mira, qué movida, ¿eh? ¿Javi? Mira, alucina. En este país, desde una edad muy temprana, se introduce el chile y el limón en la dieta de los bebés, generalmente acompañado de frutas como manzanas y naranjas. ¿En Tailandia o en México? En México. En México. No, Tailandia. No, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque lo fácil hubiera sido decir México. ¿Pero en México toman de adultos fruta con picante? Yo, Tailandia. México. Vale. Bueno, una cosa importante que tenemos que recordar... Me ha dicho, dale cómo va el talo ahí con toda la hoja de plátano y todo, ¿eh? ¿Vale? Una cosa importante que tenemos que recordar, sobre todo sobre alimentación infantil y en líneas generales, es que el principal alimento de los bebés el primer año de vida es la leche. Sí, puede ser la leche materna o la leche de fórmula o una lactancia mixta. Las comidas, la alimentación complementaria que le vayamos presentando al bebé desde más o menos los seis meses, cuando se mantiene erguido, tiene cierta madurez a la hora de tragar, los alimentos que le vayamos presentando van a ser como un complemento, por eso se llama alimentación complementaria. Nunca nos vamos a tener que agobiar porque esté comiendo poco pollo o poca verdura o poca fruta. Esto siempre os lo va a contestar mejor el pediatra, pero mientras el niño vaya cogiendo peso, más o menos a un nivel normal, esté sano, esté activo, esté despierto, esté espabilado y le veáis feliz, creo que lo importante es que hagáis más hincapié en la parte que está tomando de leche.